Todo esto podría pasar por especulación, todo esto podría pasar por rumor, pero el detalle es que Luis Abinader quiere una reforma constitucional sí o sí. Pedro Jiménez ha revelado que la sorpresiva, insólita e inesperada reunión que tuvo Francisco Javier García con Hipólito Mejía, obedece a que se está allanando el camino para un entendimiento entre Luis Abinader y el principal partido de la oposición con miras a una reforma constitucional que es lo que más anhela en estos momentos el actual presidente Luis Abinader. Una reforma constitucional, señores, abre el camino una vez más al debate de que si el presidente que está en ejercicio debe operar sobre la base de la constitución que se derogó o a partir de la constitución que entra en vigencia para contabilizarle un mandato. Esa es una de las razones por las cuales Leonel Fernández no quiere que se reforme la constitución, pero de momento ese no es el tema. El tema aquí es lo que se está supuestamente, según revela Pedro Jiménez, proponiendo para que se dé ese punto de entendimiento y cómo eso afecta, entre otros, a Margarita Sedeño. Y esto viene a cuenta de que se está proponiendo o está sobre la mesa de negociaciones apoyar esa reforma constitucional a cambio de que Danilo Medina quede rehabilitado. Y ahí hay otra víctima, no solo Leonel Fernández, que tendría que ir a las calles para impedir o tratar de impedir que se reforme la constitución. Ahí la víctima no solo sería Margarita Sedeño, ahí también la víctima sería Miriam Germán. ¿Y por qué digo esto? Porque también dentro de ese posible acuerdo está el tema de no encartar a Donald Guerrero, el otrora ministro de Hacienda en los últimos cuatro años de Danilo Medina. Y ese es supuestamente también uno de los casos que más se está trabajando, el de Donald Guerrero. Todo esto podría pasar por especulación, todo esto podría pasar por rumor, pero el detalle es que Luis Abinader quiere una reforma constitucional sí o sí. Y el camino de entendimiento con Leonel Fernández para esos fines está cerrado. Por lo tanto, el único camino que queda es el de Danilo Medina y el PLD. Y recordemos que también revelamos recientemente que Leonel Fernández no fue, digamos, no aceptó de manera positiva esa propuesta de pacto con Luis Abinader para él echarse a un lado en el 24 y permitir la reelección de Luis Abinader con la promesa de que el presidente y el grupo de empresarios en su entorno apoyarían a Leonel en el 28. Leonel dijo que no a esa propuesta. Es una razón más por la cual todos los caminos conducirían a un entendimiento entre Luis Abinader y Danilo Medina por descabellado que esto parezca. Pero ya no se trata de lo que nosotros planteamos y pronosticamos hace más de un año, de que a Luis Abinader le convenía tener la oposición dividida y para eso nada mejor que propiciar que sea rehabilitado Danilo Medina. No, ya se trata de que cada día que pasa el asunto cobra más fuerza y también de que otros analistas dan primicias en esa línea y también de que vemos a Hipólito Mejías reunido con Francisco Javier García, que es el armador en el PLD. Y ya se está diciendo, oigan, se está diciendo que si este pacto se da, Miriam Germán renunciaría a la Procuraduría General de la República. Porque esto no se trata de funcionarios solamente. Esto en efecto se trata de que en algún punto Danilo Medina tenía que verle la cara a Miriam Germán, pero ya con los papeles invertidos. Usted desprovisto de, digamos, de la investidura del presidente y yo siendo la procuradora. Y no es verdad que Luis Abinader le iba a dañar eso a Miriam Germán. Y si se lo dañaba, ella por dignidad renunciaba. Y ya se está hablando de eso. Y es que, señores, la gran víctima de un pacto entre Luis Abinader y Danilo Medina que rehabilite al expresidente sería sin dudas Miriam Germán, quien tendría toda la razón del mundo para sentirse enojada, traicionada. Porque vería entonces cómo ese elemento que en el año 2019 trató de humillarla públicamente, entonces al final del día se sale con la suya patrocinado nada más y nada menos que por el hombre que la nombró como procuradora general a ella. Sin lugar a dudas que esta reunión entre Francisco Javier García e Hipólito Mejía, como se dice por ahí en buen dominicano, ha propiciado que se remenee la mata. En todo caso, otras hipótesis plantean que lo que se busca es un entendimiento entre Danilo Medina y Luis Abinader para garantizar que Danilo Medina no será tocado. Pero esa es otra hipótesis. Porque la más contundente es la que hemos expuesto aquí, que plantea no solo que no sea tocado, sino que Danilo Medina será rehabilitado, porque eso es lo que más le conviene al presidente Luis Abinader con la ñapa de que para que se dé este entendimiento, el PLD apoyaría, esa tan anhelada reforma constitucional que quiere Luis Abinader y en la cual, de manera irónica, se plantea el tema de la independencia del poder judicial. Digo que es irónico porque para lograr ese acuerdo con Danilo Medina, tendríamos que quitarle la independencia, entre comillas, que hasta ahora se ha exhibido en la Procuraduría General de la República. Madre Dominicana sigue atenta a los sorteos los domingos de lotedón. Recuerda que tu boleto del agarra cuatro participa. Si jugaste esta semana, participará para el sorteo de este domingo de un millón de pesos. Es importante decir, aclarar que estos sorteos están avalados por ProConsumidor y que una madre dominicana se va a ganar, se va a sacar ese premio, sí o sí, con el agarra cuatro de lotedón. Si jugaste esta semana, estás participando para el sorteo de este domingo con el código que está al final de cada ticket. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto, pero justo antes recordarte que Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abriendo sus puertas en Puerto Plata. Los medicamentos a un 20% de descuento y abierta del lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol. Eso lo puedes obtener llamando o escribiendo ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una inversión, una solución para toda la vida. Veinticinco años de garantía. Ser solar, número en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto y descubras qué tanto puede hacer el sol para que no detengas tu vida cotidiana contando con la mejor forma de energía de cara al medio ambiente, la energía solar. Ahora sí, los clasificados de impolíticamente correcto. Recuerda que tú puedes enviarnos tu propuesta de de venta de de casa, de carro, etcétera, al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos. Y ahora precisamente desde ese número nos llega. Miren ahí esa extensión de terreno donde se encuentra actualmente la Fiscalía de Santo Domingo Este. Más de mil cien metros que están disponibles y a la venta. Atención, ingenieros y arquitectos con proyectos en carpeta. Ahí se puede colocar o se puede erigir un centro comercial o una casa de tres plantas, etcétera. Mil cien metros para que cualquier ingeniero o arquitecto ponga a volar su imaginación. Y vámonos ahora con los vehículos. Esa Mercedes Benz cuatro cincuenta del año dos mil quince. Ayer dos mil quince en excelentes condiciones. Miren ahí las fotos hablan por sí mismas. Precio para que te la lleves. Precio anti rebaja. Treinta y dos mil dólares en los clasificados de impolíticamente correcto. Pero sí, lo tuyo es la Lexus. Mira esa que tenemos ahí año dos mil veintiuno. O sea, Lexus que es la versión de lujo de la Toyota. Mira por fuera, el interior. Llámanos o escríbenos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos. Si ese, si te llama la atención ese diseño. Para los gustos, los colores, como dicen por ahí, algunos se decantarán por una Mercedes, otros por una Lexus. Y recuerda que tú también puedes escribirnos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos para que nos hagas tú, nos hagas llegar tu oferta de venta de casa o vehículo. No tienes que pagar solo una mínima comisión de venta. Los clasificados de impolíticamente correcto. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud